Estimados estudiantes continuamos con el estudio de los sustantivos comunes en cuanto al género bien hablamos de sustantivos comunes aquellos que carecen de género propio por lo tanto necesitan necesitan para diferenciar el sexo mediante el artículo y los determinantes por ejemplo aquí nosotros nos fijamos en los sustantivos comunes estudiante poeta y coleccionista cada uno de ellos tiene dos determinantes entonces cómo vamos a hablar cuando es de se refiere al sexo femenino decimos la estudiante el masculino sería el estudiante de la misma manera en poeta decimos el poeta la poeta el coleccionista la coleccionista son numerosos los que se forman con el sufijo ista por ejemplo tenemos pianista artista y dentista de la misma manera se han formado para tanto para el masculino como para el femenino utilizamos diferentes determinativos el para el masculino y la para el femenino bien vemos que los sustantivos acabados en a son en buena parte de origen griego y denotan profesiones actividades o tributos de persona por ejemplo decimos profesiones astronauta entonces de la misma manera el astronauta la astronauta en actividades comparsa todos conocemos lo que es una comparsa entonces decimos el comparsa o la comparsa en atributos de personas el sentinela o la sentinela el guardia o la guardia los terminados en por ejemplo tenemos conserje detective hereje interprete de la misma manera utilizamos diferentes determinantes determinantes determinativos tanto para el masculino como para el femenino puede ser comunes jefe jepa jefe casi que salte aunque también existen y son correctos por ejemplo decir jefe cacica y sastra los últimos son menos usados pero nosotros nos daba nos damos cuenta que cacica y sastra, esos son los femeninos, entonces cuando nosotros a veces se escucha a alguien que dice sastra, como que nos reímos, también son correctos el uso de estos sustantivos comunes, tanto cacica como sastra. Bien, vamos a ver los sustantivos ambivos en cuanto al género, son sustantivos determinaciones sin variables, que pueden usarse como masculinos o femeninos, pero sin experimentar cambios de significación, debemos nosotros tener mucho cuidado en lo que estamos nosotros diciendo, dice aquí, pero sin experimentar cambios de significado. Esta ambigüedad se da sobre todo en singular, por ejemplo, el mar, la mar, el hola maratón, el hola dote, el hola linde, el hola calor, el hola interrogante, el hola acné, el hola, armazón. O sea, entonces, estos que ha ocurrido, que si yo hablo de las dos formas, tomando los determinantes, el hola, no han cambiado de significado, siguen conservando esa significación. Vamos a los sustantivos epicenos. Son de un solo género sin que este haga referencia al sexo. El género masculino o femenino de estos sustantivos solo se manifiestan en la concordancia. Son muy frecuentes entre los hombres de animales, por ejemplo, tenemos la avestruz, la cobra, la perdiz, la víbora. Eso para los nombres de animales. En cuanto a las plantas, tenemos el acebo, el espárrago, la palma, el plátano, el sauce y muchos otros. Por ejemplo, el acebo, ¿qué es el acebo? El acebo es un árbol muy grande de cuatro a cinco metros de altura que siempre este pasa con hojas verdosas. Este es el acebo, un árbol gigante grande. Bien, ahora también hacen referencia, por ejemplo, a seres humanos. Por ejemplo, decimos la autoridad, el emisor, la persona. Estos en cuanto a los sustantivos epicenos. Entonces, no olvidemos que estos sustantivos son, o sea, concuerdan, o sea, hacen relación con su concordancia. Se manifiestan sobre todo en la concordancia. Muchas gracias con respecto al género de los sustantivos, comunes y sobre todo. Gracias. 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 Gracias.